Locatarios de las bodegas de Atizapán solicitaron al gobierno municipal frenar la instalación de una reja con la que se pretende restringir el acceso de vehículos al estacionamiento que se ubica sobre la cerrada Ignacio Zaragoza. Tenemos el problema de que se ha puesto una reja de dos metros de diámetro de salida hacia arroyo vehicular para la construcción de una obra, pero esta reja que está ahorita no tiene permiso de desarrollo urbano, al menos siempre que vienen no presentan ningún papel, nada, lo hemos denunciado ante desarrollo urbano y pues no, ha hecho caso omiso, la verdad no tenemos ninguna respuesta de desarrollo urbano sobre esta reja que está en arroyo vehicular. De acuerdo con los comerciantes, la instalación de esta estructura pone en riesgo el flujo de vehículos, además que ocasiona una mayor aglomeración de personas en plena crisis de contagios por COVID-19 y representa un gran riesgo en caso de registrarse algún temblor como sucedió el pasado martes 23 de junio. El problema de esto es que esta reja que está casi salida a más de tres metros obstruye la entrada principal a la central de Abastos y eso nos crea un conflicto vial, nos crea un conflicto vial los fines de semana que está perjudicando en este tiempo de la pandemia. Entonces ahorita lo que necesitamos es que nos apoyen con esto porque sabemos que todavía estamos en foco rojo, entonces necesitamos que nos apoye la señora Presidenta Rudo Olvera y su Dirección de Desarrollo Urbano para que nos vengan a quitar estas rejas que están en arroyo vehicular.